Segundo clasificado, Conay González Alonso. Y el primer clasificado con un tiempo de 31.56, Raúl González Terzono. Por ahí nos tenemos. Ese fuerte aplauso para ellos. Los ejércitos clasificados a distancia de 10 kilómetros. Enhorabuena chicos, Conay. De tu categoría. Bueno, recuerden que después rápidamente haremos ese sorteo. ¡Vamos! Tú me tienes que ayudar, pero tranquila. Hay que decirte el nombre, que eres español, que tú me lo en español y en inglés. ¡Oh! ¡Los! Bueno, continuamos. Muy bien. Bueno, tranquilo, que el costo va a las 5 de la tarde. Relájate. ¡Bueno, vamos! Distancia de 5 kilómetros. Vamos a promesa. Tenemos que ser clasificada, Ariana Adrián Hernández. Segunda clasificada, Nerea Torres Mesa. Primer clasificada, Farouz Ali. Ahí está Nerea, ahí está Ariana Zaparroy. Bueno, ahí están. Ese aplauso para ellas. Ese aplauso para ellas. Mientras voy llamando a los profesas masculinos. Tenemos al tercer clasificado, Juan Gabriel Gutiérrez Hernández. Segundo clasificado, Luis Hernández García. Y el primer clasificado, Adai Salas Luzardo. Vamos. ¡Aplausos! 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 Nos vamos a ir ahora con Senior Femenino. Tenemos de ser clasificada, Jennifer Delgado Cabrera. Segunda clasificada, Yurena Domínguez Hernández. Primera clasificada, Joana Ardell. Ahí están, categoría Senior. Recuerden importante, tenemos el sorteo, ¿vale? No se vayan. Vamos, chicas, subimos. Recuerden que el sorteo es todo por el número del dorsal. Muy bien, continuamos, señor masculino Señor masculino tenemos Al tercer clasificado Acomar Rodríguez Rodríguez Segundo clasificado Aníbal López Alonso Primer clasificado Francisco Cabrera Galindo Vamos chicos Ahí tenemos ese fuerte aplauso para ellos Los tres primeros Ahí están, señor Bueno, seguimos Meter a las 40 Meter a las 40 La pueden ir nombrando Tercer clasificada Jaysa Díaz Santos Segunda clasificada Angeliza Rodríguez Primer clasificada Lidia Ester Marcelino Vamos Lidia No hay nadie Bueno, ahí está ese aplauso Bueno, continuamos Veteranos 40 Lo voy a ir nombrando también Veteranos 40 Tercer clasificado Juan José Cruz Cabrera Segundo clasificado Mauro Carballo Bello Primer clasificado Joaquín Rodríguez Cañán Procuradurio Cuidado No hay nadie A tú No hay nadie La cola a la No hay nadie No hay nadie Liar a la No hay nadie No hay nadie No hay nadie Leary a la